Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que celebramos todos los días después de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos con los portavoces de todos los grupos. Buenas tardes, tengo Miguel Ángel Esteban del Partido Popular, Javier Baigorri del Partido Socialista, Eduardo Ríos del Partido Aragonés, María Milian de Izquierda Unida Ganar y Kiko Laoz de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Ayer en el pleno se aprobó iniciar el expediente para contratar nuevos servicios de limpieza de los edificios municipales. Esto es el pliego de la limpieza de Alcañiz para los próximos cuatro años, dos años por rogables a otros dos, por 2,4 millones de euros. Y la novedad es que se va a incluir también la limpieza del polideportivo, limpieza que no ha funcionado con la actual contrata, actualmente se está rescindiendo el contrato por no pagar a los trabajadores. Javier, coméntanos. Bueno, pues lo que se aprobó ayer es el, como muy bien has dicho, pues el inicio del expediente y ahora lo que se va a terminar de cerrar, pues es el pliego para llevarlo a las diferentes comisiones. El precio en principio acumulado es de 2,4 millones masiva por cuatro años, por eso el presupuesto tiene que incorporar tanto la duración como las prórrogas, serían dos años más dos prórrogas anuales. En principio, bueno, pues hay dos pliegos, uno el de instalaciones municipales, que en principio no ha habido quejas de su funcionamiento en los últimos años y ese termina a finales de julio. Y a principios de agosto terminan las instalaciones deportivas, que en principio, bueno, pues que ha tenido que ser restringido por incumplimiento de condiciones en la prestación del servicio, no solamente, o principalmente por el impago a los trabajadores, pero también por no estar prestando el servicio en las condiciones necesarias. En vista de la situación, pues hemos preferido acumular los dos pliegos, lo cual va a suponer que en el caso de los trabajadores de instalaciones deportivas, pues pasen a estar regidas por el convenio de instalaciones, por el convenio de limpieza. Y bueno, pues esperamos que con este sistema, pues en los próximos años, el asunto vaya funcionando adecuadamente. Hay que tener todo más en cuenta que, si bien el último adjudicatario, pues ha sido el caso más claro de incumplimiento, me refiero a instalaciones deportivas, ya había habido problemas en la gestión con el anterior adjudicatario. Con lo cual, pues visto el panorama, pues hemos preferido acumular y ver cómo funciona con este nuevo sistema, mientras vamos viendo cómo evoluciona la situación de las instalaciones deportivas, principalmente. Por lo tanto, que instalaciones municipales hayan funcionado adecuadamente. Continuamos con el equipo de gobierno. María. Bueno, sí, nosotros ayer aprobamos esa iniciación de expediente. Entendemos que es uno de los pliegos más importantes también del ayuntamiento. En este caso, con la fusión de los dos departamentos, de medio ambiente y de deportes. Y, bueno, pues nuestra postura, hemos hablado mucho de manera interna sobre este pliego. Desde luego, nosotros lo que queríamos es que el servicio de limpieza volviese a lo que era, que era municipal del polideportivo. Pero es verdad que la tasa de reposición no lo ha permitido y nuestra segunda opción siempre ha sido apostar por que fuese un único pliego donde iban a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales de los trabajadores del servicio municipal de deportes. En cuanto a los pliegos, hay dos cosas, ¿no? Por una parte, es verdad, como dice Javier, que todo el pliego de limpieza de edificios municipales ha funcionado muy bien, pero sí que hay muchas cosas que aportar para seguir mejorando. Pues todas esas aportaciones que creo que a todos de la corporación nos van diciendo por la calle de usuarios de distintos edificios municipales, pues que se mejore. Y esas aportaciones, pues todavía hay que pulirlas y plasmarlas en alguna comisión, ¿no? Y por otra parte, pues el servicio municipal de deportes lo que nos preocupa y, bueno, pues con todo lo que ha pasado es a raíz de eso, bueno, pues hacer que esos pliegos blinden de alguna manera el que esos trabajadores o esa empresa cumpla con la condición laboral de los trabajadores y intentar que no esté por debajo de los salarios previstos del convenio el análisis que se ha hecho del coste, ¿no? De ese pliego. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos que acabar de pulir. Es verdad que se ha convocado una comisión de deportes, que lo trataremos todo allí y, bueno, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado no solamente en el pliego anterior, sino en el anterior del anterior. Que la dotación económica no era la correcta porque, bueno, pues en los dos pliegos al final han fracasado, ¿no? Y vamos a intentar que este pliego no fracase. ¿Kiko? Bueno, yo, primero, buenas tardes y poco más decir de lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Lo único que se ha hecho en este momento es incluir en el pliego de limpieza del Ayuntamiento de Alcañiz, que está dando un buen servicio, ha sido incluir el Servicio Municipal de Deportes. Como bien hemos hablado, llevamos ya no este último contrato, sino varios contratos con problemas. Este ha sido el detonante, incumplimiento por falta de materiales y la cuota como de vaso ha sido las nóminas. O sea, llega a dos meses de estar sin cobrar. El Ayuntamiento siempre ha estado al lado de los trabajadores, a día de hoy está pagando el Ayuntamiento. Y yo creo que la mejor opción y la opción más rápida era en el pliego de condiciones que hay en el Ayuntamiento de Servicio de Limpieza, incluirle el Servicio Municipal de Deportes. Así ha sido. Ayer hubo, por parte del equipo de gobierno, alguna queja sobre que no se había llegado a comisiones. Hoy se ha convocado una comisión, como bien ha comentado María, de Deportes. Será este jueves que viene. Ahí trataremos todos los temas. Podemos incluir más cosas, como bien se dijo ayer en el Pleno. Podemos poner, podemos quitar y podemos hacerlo entre todos. Como bien comentaba María, yo creo que es de buen grado para los trabajadores. Son la parte perjudicada. Puede haber un buen servicio porque como han seguido trabajando, ya están dando la cara, como bien se dice. Y bueno, poco más que decir. Yo creo que a partir de ahora tiene que funcionar todo mejor de lo que ha funcionado. Nada más. Como concejal de Deportes, hasta ahora la empresa se encargaba de la limpieza y también de la conserjería los fines de semana. ¿Qué va a pasar con la parte de la conserjería los fines de semana? La parte de conserjería se queda aparte. O sea, solo va a ser el contrato de limpieza del Servicio Municipal de Deportes. Y la conserjería se contratará. Bueno, se hablará en las diferentes comisiones, como he comentado, de Deportes. Se hablará, se tratará. Y miremos a ver cómo lo podemos solucionar. Todo más el técnico de Deportes, Carlos, ya lo tiene todo más o menos dirigido a una dirección. Bueno, el Servicio Municipal de Limpieza irá con el Ayuntamiento en el pliego de condiciones y después externamente irá al tema de conserjería. O sea, se sacará por aparte la conserjería los fines de semana. No era incluida como iba hasta ahora. ¿La posición se abstuvo en este punto? Primero, Miguel Ángel. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, recordar que tenemos el segundo pliego más importante de la legislatura. El primero fue el del agua, al que debatimos el pasado programa. Y en este pleno de ahora tenemos el segundo contrato más importante de la legislatura. Nosotros justificamos la abstención de ese voto en nuestro grupo porque así fue también en la Comisión de Hacienda por el escaso tiempo con el que se presentó el pliego, el inicio del expediente, más que el pliego porque, como dicen, se va a estudiar más adelante. Lo que pasa es que tampoco sabemos muy bien cómo se van a llevar todos esos cambios que podemos aportar. Evidentemente, si aportamos los grupos vamos a hacer más grande el pliego. Lo dijo María en el pleno que esos pequeños detalles los podríamos haber aportado en las diferentes comisiones. Yo entiendo que también es un poco por plazo y por tiempo porque si no nos pilla un poco a tres pies lo que es el pliego, pero sí que justifico esa abstención por lo que digo, que nos hubiera gustado aportar más cosas. Esperemos que lo podamos hacer en las diferentes comisiones tanto de deportes como de seguridad ciudadana, de medio ambiente y lo que pasa que eso que dudamos, también lo dijo Eduardo, que cómo haberse una vez sacada el pliego por una cantidad y una RC sacada por una cantidad de precio a ver cómo cambiamos, por ejemplo, unas partidas presupuestarias de otras para que ese pliego pueda seguir adelante. Seguir adelante. Nada más, simplemente esa es la justificación que pudimos dar, que podemos dar para ese pliego. Eduardo. Sí, buenas tardes. Bueno, por no repetirme un poco lo que han comentado todos mis compañeros, es cierto, el segundo pliego más importante de momento de la legislatura. Y yo creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí en el fondo, pero no estamos de acuerdo en las formas. Parece que hay un modus operandi en el equipo de gobierno que es sacar, que prácticamente es muy parecido al que saca la DGA con otros pliegos. Saco el pliego de las ambulancias y luego al tiempo lo rectifico. O saco lo de la hospitalización domiciliaria, la polémica y lo rectifico. Pues bueno, aquí no es que vaya a haber polémica. O sea, principalmente lo que creo es que todos los grupos, cuando estás en el ayuntamiento, queremos aportar cosas. Entonces, este pliego no hemos podido aportar nada. Es un pliego técnico. Es un pliego técnico, ¿por qué? Porque lo han hecho los técnicos. Pero yo creo que los políticos también tenemos que decir algo en el ayuntamiento, porque es que si no, sobramos los 17 que estamos. Tenemos, hay una cantidad que son dos millones y pico de euros para los cuatro años, ante la cual, ¿qué vamos a poder aportar? ¿Yo qué puedo aportar? Yo invito a cualquiera de los que estamos aquí que aportemos que se hagan más horas de limpieza en lo que sea, con lo cual vamos a tener que cambiar todo lo que está presupuesto hasta ahora, más los informes jurídicos, más todos los informes que han realizado desde la intervención. Y eso es retrasar. El tema que has comentado tú antes de la conserjería es que no es pecata minuta. Es que, claro, si vamos por una parte con este pliego, se saca y no se saca la parte también de la conserjería, vamos a estar cojos. Es algo que tenemos que saber también. Y luego hay muchas cosas que nosotros pensamos que hay que mejorar. Son 46 hojas de pliego que le hemos visto prácticamente una semana y hay muchas cosas que poco a poco nos hemos ido dando cuenta que hacen falta. El equipo de gobierno ha decidido sacar las pistas al recinto ferial, como dije en el Pleno, pero es que allí nadie limpia las pistas. Lo único que ponen el pliego es simplemente para limpiar los baños y los accesos. Pone una limpieza bianual del piso. Con la cantidad de gente que está participando, y el señor Lauro lo sabe, que hay mucha gente que va a ese servicio a utilizar el deporte, a utilizar las pistas, pues bueno, yo creo que se merecen también una limpieza. Yo no sé si semanal, podemos discutir de dos veces, con máquinas, con menos máquinas. El unir los dos pliegos, pues bueno, puede ser que sea la mejor opción, pero no ha habido debate. No hemos sopesado ni hemos puesto en una balanza los pros y los contras. No se limpia igual un colegio, o se limpia igual una biblioteca, que se limpia igual un recinto deportivo. Hay diferente tipo de maquinarias que se utilizan. Entonces, pues bueno, específicamente puede ser que una empresa, porque creo yo que va a tener que ser una empresa grande, porque con este volumen de dinero, no creo que empresas pequeñas vayan a optar. Entiendo que puede aportar más maquinaria, entiendo que dé más seguridad también a los trabajadores. No lo pone específicamente, nos hubiera gustado que hubiera alguna cláusula más. Entendemos la ley de contratación, que oprime mucho los contratos públicos, pero sí que es verdad que entendemos que tendría que haber, ha habido aunque sea alguna cláusula interna del ayuntamiento para asegurar cosas que nos han pasado. Cuando te ocurre una cosa, al siguiente pliego te tienes que intentar asegurar de que no te vuelva a ocurrir. Entonces, como he dicho anteriormente, yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Hay que mejorar este pliego de limpieza, sobre todo por el del Servicio Municipal de Deportes. Pero claro, las formas, creemos que el equipo del gobierno, las prisas no son buenas consejeras. Y al final ha lanzado el pliego y veremos a ver si ahora podemos aportar algo, si aportamos seguramente tendrá que subir el importe del pliego porque si no los números no casarán y veremos a ver los plazos que tenemos. Entenderemos que hay disposición a la hora de que podamos aportar y veremos a ver si todo lo que aportamos alguna vez se nos puede escuchar. ¿Quieres contestar? Bueno, yo por decirle, Eduardo, como bien dice, las prisas son malas consejeras, totalmente de acuerdo con él. Nos surgía, también teníamos que hacerlo, es un pliego que se ha hecho a mata caballo, él lo sabe, lo sabemos todos, bien las pruebas se ha expuesto también Miguel Ángel, yo creo que teníamos que hacerlo. Ahora vamos a hablarlo, vamos a debatirlo, si hay que añadir algo lo añadiremos, si quita algo lo quitaremos. Yo totalmente abierto a negociar y a debatir y a hablar, pero había que hacerlo por obligación. Sí, pero Kiko, desde el día 11 que están hechos los pliegos, a nosotros se nos ha facilitado el día 20 y tantos, y la fiscalización ha sido el día 27 y el día 26. Yo creo que desde el día 11 que están hechos los pliegos, por lo menos se nos podía haber hecho llegado, y podíamos haber hecho alguna comisión por urgencia para poder hablarlo. Sí que teníamos la Semana Santa por medio, pero bueno, se termina la Semana Santa y podemos trabajar y podemos hacerlo. El hacer las cosas a posteriori, pues bueno, pueden salir bien y ojalá salgan bien, pero vamos, yo creo que se podía haber trabajado anterior a poder sacar los pliegos. Te vuelvo a decir que las pliegos son malas consejeras, como bien he dicho, se entregó el día 11, la semana siguiente era Semana Santa, la semana siguiente Carlos está de vacaciones, y la semana siguiente que ha sido esta semana, yo estoy con COVID-19. Sí, pero Kiko, no nos podemos hacer porque la gente está de vacaciones retrasar los pliegos. No, no, retrasar los pliegos, no, porque si no había días para convocar una comisión y para hacer nada. De todas maneras, bien se dijo y se dejó un pleno ayer en el pleno, que se va a debatir, se va a hablar y se va a negociar, y podemos ampliar y podemos quitar. De todas maneras, la aprobación del pliego es competencia de alcaldía, que no hay que volverlo a llevar a pleno, ni nada de esto, solamente se ha iniciado el expediente. El modificar, bueno, pues es mucho más rápido que si lo tenemos que pasar otra vez por pleno. Tendrás todo nuestro apoyo, María, a la hora de modificar, pero ten en cuenta que una modificación significará aumentar el importe, y eso significará cambiar la RC, y aquí está el concejal de Hacienda, y será cambiar todos los... Es una realidad que tienen dos convenios distintos, uno de una parte de la otra, y que se van a unificar, por lo tanto, pues hay que recalcular bien, sobre todo los salarios, para que luego no pase lo que ha pasado esta vez. Entonces, yo creo que es importante, aunque se retrase un poco, pues hacer las cosas bien, que para eso estamos aquí, aunque a veces no salgan del todo bien, pero bueno, todo el mundo es humano, y al final, pues lo que hay que hacer, es hacer las cosas bien, aunque cueste un poco más de tiempo. Recalcular, ¿te refieres a los salarios del pabellón? Te explico, hay diferentes convenios en el tema de limpieza, entonces ellos están un convenio por debajo, que el servicio de limpieza calle el ayuntamiento, entonces quieren equipararlos dos convenios, o sea, subirles un nivel a los de servicio de limpieza municipal, del pabellón, perdona. Es que no puede hacerse de otra manera, no puede sacar una licitación con dos convenios distintos. Hay que equiparlo. Entonces, por eso faltará dinero, a la hora de, bueno, a la hora de hacer cuentas, ya está aquí el confegal de Hacienda. Bueno, para que bajas en otras cosas tuyas. Nos quedan un par de minutos, ayer también comentasteis, hablasteis de otro pliego, el de la limpieza del río Guadalupe, bueno, se habló en ruedos y preguntas, la limpieza del azut, el par de envío hace unos días también una nota de prensa, os dejo un par de minutos a... A ver, lo que sí se está licitando es la limpieza de la ribera, que eso sí que va por pliego. En principio mañana, que lo digo porque es otra cosa, en principio mañana viene la confederación hidrográfica, se ve cómo está la situación, de todas maneras, como ya dije en el pliego, ya se ha pedido una propuesta a la empresa, que ya hizo una labor semejante hace, creo que fue tres años, cuando se limpió todo el conjunto de la ribera, todavía no han presentado la oferta, que yo sepa, y entonces, pues bueno, pues una vez ya lo que diga la Che, y una vez tengamos la oferta, pues ya procederemos a ello. ¿Será para limpiar la ribera? El azut. Y luego está un pliego propiamente de limpieza, exactamente igual que ocurre con los jardines, para limpieza de la ribera, que son dos cosas distintas. Muy bien, ¿la ribera de qué parte a qué parte? Pues yo creo que es aproximadamente desde el azut hasta el puente, del puente a punta, lo que ha sido tradicionalmente. Bueno, es que somos, tenemos la, bueno, tenemos la casualidad, de que todas las veces que preguntamos, siempre hay algo que se hace, ¿no? Desde el mes de junio, que lleva mi compañera preguntando, el mes de junio preguntó, y por casualidad, esa misma semana, se había reunido el concejal de obras, el concejal de medio ambiente, y el alcalde. El sábado, el septiembre, volvió a preguntar, y se habían reunido para hacer un pliego con una empresa. En enero volvimos a preguntar, y se había hecho otro pliego de tres partes. Una parte que era la limpieza del azudo, otra parte las pasarelas, y otra parte la riera. Volvemos a preguntar ahora, viene la chévere. Es casualidades, ¿no? Pero ya vemos un poco el día de la marmota, ¿no? Y la verdad lo que... Dice que no nos vea, que en Baigorri dice que no, con la mano. Bueno, a ver... Llevamos pleno a pleno preguntando, todos los meses y siempre... La reunión fue, entre el concejal de Medio Ambiente, un arquitecto y yo. No estaba el alcalde. Por eso decía que no. Pues en el acta que lo he estado repasando, también se apropiaba el alcalde y estaba... Pues no estaba en la reunión. Que no pasa nada, el alcalde suele estar en muchos sitios. Pero a ver, a nosotros lo que sí que quisimos mostrar ayer es que muchas veces mi compañía lo hace en tono jocoso, porque ya prácticamente da risa, pero creemos que es importante. Y la limpieza de azud, por mucho que venga la confederación, hay que tener en cuenta que las zonas que pasan por los cascos urbanos, es competencia también, de la administración más cercana, que es el ayuntamiento. Entonces creemos que la limpieza no hay que esperar a grandes proyectos, a grandes pliegos, sino que simplemente al principio... Creo que recordar que al principio dijo el señor Baylor que hacía falta una maquinaria especial, porque no llegaba desde las esquinas y había que hacer alguna maquinaria especial. Bueno, yo creo que a cualquier empresa del pueblo que se licite o que se saque a licitación una limpieza para sacar las ramas. Y ya no solamente de la azud de la... Nos estamos quedando sin tiempo. El paseo Andrade es importante. Muchísimas gracias. Lo retomamos en el próximo programa, dentro de un mes. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos.